A ver, a ver... ¡Hasta que frío! Señores chobines, bienvenidos a esta edición especial de pues invierno. Aquí estamos ya todos abrigaditos con la chompa verde, el chulito y ya estamos posi para esperar pues el frío que venga, que nos haga pues frío, ¿no? Ahora sí que venga. Como ya muchos sabrán, hice un video haciendo como una promoción a los Red Awards y ahora haciendo un resumen de todo, se van a realizar los Red Awards el día 24 y 25 de junio. Acá en la ciudad de Cochabamba van a haber invitados especiales que son Líder Medranda y Diego Ulloa del canal SPN Deportivo. El evento se va a realizar en el salón de eventos La Riviera Y pues va a estar chévere si quieren más información, acá está el link y también de las votaciones, aquí está el link. Y precisamente de las votaciones vamos a hablar ahora. Para empezar, antes de todo, mucha gente se está confundiendo de cómo se hace la votación. Ahora, aquí en la pantalla les voy a dejar cómo se hace la votación de manera muy fácil. Paso número uno, simplemente eliges a tu youtuber favorito, te fijas que al lado izquierdo se vea el puntito negro, luego vas hasta el final de la página, estés tanto en celular como en la compu, hay un recuadrito que dice no soy robot o no soy un robot, tú le das un clic ahí y te tiene que aparecer un tiqueo verde. Cuando te aparezca el tiqueo verde, recién puedes apretar en el botoncito de votar. Aclarada esta situación, vamos a lo que vinimos. He querido hacer este video porque mucha gente casi no conoce a más youtubers bolivianos de lo que ustedes ven. En este caso, puede que ustedes solo me conozcan a mí o puede que solo conozcan a mí y a unos 5 o máximo 10 más, si es que no me conocen solo a mí. Y para eso quería hacer un video para que ustedes conozcan al resto de la comunidad youtuber boliviana, porque este video de esto se trata. Reunir a youtubers y que ustedes se enteren pues de que existen más en Bolivia y que somos una gran comunidad. Y para eso yo les voy a dar como unas pequeñas recomendaciones sobre que youtubers son buenos en cada categoría. Es importante recordar que yo no estoy diciendo que ellos son sí o sí. Pues ustedes cuando vayan a votar, tienen toda la libertad de ver quiénes están participando. Si hay alguno que le parece lindo, si hay alguno que le parece chistoso en su foto, pues vayan a ver sus videos. Es totalmente abierto, libre, para que ustedes los vayan a ver. Yo les invito a que vayan a ver a los canales que seguramente hay buenísimos. Hay algunos que ni siquiera yo conozco, pero con seguridad son buenos. Ok, si no me equivoco, tenemos 9 categorías. Así que vamos a empezar por la Red Girl. Red Girl, Red Chica, ya. Esta es una categoría para nominar a la youtuber más carismática, tanto dentro como fuera de YouTube. Aquí yo tengo dos recomendaciones que les puedo dar, quizás ya las conozcan, quizás no. Una es Alisha, es re buena onda. Les invito a que pasen por su canal. Ella hace música, tiene una voz espectacular. Me encanta. Y la otra es Dainé. Es una chica que tiene muy buen carácter. Es una princesa medio vato, pero me cae muy bien. Ya he hecho video con ella, así que yo la recomiendo. En la siguiente categoría, Red Boy, yo tengo tres. Ok, en primer lugar está Alvinich. Alvinich es de la paz, él hace sketch, es súper tipazo, en mi viaje lo he conocido. Así que les recomiendo votar por Alvinich. Vayan a ver su canal o sus videos en Facebook. Los siguientes son los cuates. En este caso, Diego. No sé si está participando Dani Cris, pero en el caso de que sí, ambos son muy buenas ondas. Me encanta demasiado sus caracteres. Y en cada oportunidad que puedo, veo sus videos. Ellos hacen sketch. Entonces, ¿qué? Él es Carlos Saldías. Él hace una mezcla entre sketch y vlog. Obviamente de humor. Así que yo les invito a pasar por su canal. Y por último, Llamo. Aparte de que me encanta su cabello. Él es un tipo con mucha personalidad. Me encanta. Él es un gran amigo mío. Así que yo les recomendaría Llamo. Categoría Tutotub. Esta es la categoría de youtubers que hacen tutoriales de miles de cosas. En Tutotub tengo dos nominados que a mí me gusta ver su contenido. En primer lugar, estaría Estefanita Mayo. Muchos ya la deben conocer. Ella ha sido la encargada de maquillarme en el video de saliendo a molestar gente en la calle. Tiene videos de tutoriales de maquillaje. Creo que son los únicos que veo. Ella es una capísima. Si tú eres chica y estás viendo este video, te recomiendo ir a ver su canal porque seguramente vas a aparecer hermosa si sigues paso a paso sus videos. En segundo lugar, está Cursos de Celulares. En este caso, Boris, mi amigo Pucho. Él es un capo en esto de celulares, Android. No sé, la verdad, si solo se dedica a Android. Pero en los videos que yo he visto de él lo hace muy bien. Categoría Revelación. Aquí yo tengo dos nominados. El primer canal que tengo para mostrarles es Meat Sounds. No, no es Carnes Sonidos. Es Meat Sounds. No sé por qué. Se escribe así, pero se escribe así. Como el nombre dice de esta categoría Revelación, son los youtubers nuevos que recién se están acoplando a este mundo o recién se han abierto. Meat Sounds es un canal que hace pues entrevistas a bandas. No sé si solo de rock. Por el momento solo están haciendo como bandas de rock. Ellos son tres integrantes. A dos los conozco y a uno todavía no. Gabox. El otro es Gio, Gio Play. Ambos tienen su canal aparte. El otro es Oli, que también tiene su canal aparte. Me gusta mucho la manera en que manejan su entrevista. La manera en la que están empezando obviamente tienen muchas cosas por pulir, pero para empezar a mí me está gustando su contenido. Y en segundo lugar ya lo había mencionado en Red Boy. Él es Entonces Que. Gerdos Aldías tiene para mí un gran potencial de ser un youtuber que vaya así en picada hacia arriba. En la categoría Prankster. Prankster, si algunos no saben, son los que hacen bromas y experimentos sociales. En estas categorías tengo a dos cambitas, a dos cruceños para nominar. Uno es Eder. Eder tiene, o sea, es un tipo súper loco, lo he conocido y para que una persona haga bromas y le salga bien, tiene que ser súper desinhibido, tiene que ser así totalmente sinvergüenza. Realmente, yo lo nominaría como para que gane el premio de Prankster. Y Nils Anthony, a él lo he conocido, tiene muy buenas bromas que me hacen cagar de risa, son reinteresantes y son tipo como para que te quedes. No puedo creer que haya hecho eso. Ya. Para mí, que el premio se va a ir entre los dos. Luego, Joystickero. La verdad, yo no soy mucho de ver gameplays, a mí no me llama la verdad la atención de ninguno, así que, próximo. En entretenimiento tenemos a nuestro querido amigo DementJG, quizás muchos lo conozcan, quizás muchos no lo conozcan. Él se dedica a hacer como blogs, él se dedica a hacer resúmenes de animes, si no me equivoco, si se les dice así, no sé. Como la categoría dice entretenimiento, pues, él entretiene demasiado. A mí, que no, yo no soy fan de los animes, de los dibujitos chinos o japoneses, la verdad, yo que sé, no sé cómo se llaman, pero al ver sus videos, sí me atrapan, o sea, tiene como algo que te atrae y te entretiene demasiado. Producción digital del año. Aquí yo les tengo para recomendar a Alejandro Azada. Aparte de ser un gran amigo, a mí me consta que él en cada video, bueno, al menos de los últimos que he estado subiendo, se raja, en pocas palabras, se raja. Y el último, el último, y yo creo que es el más importante de todos, así como que engloba todas las categorías, es el creador de contenido del año. Y aquí yo tengo a tres nominados. Muchos ya deben conocer a Hshow, a mí me encanta su contenido, para mí es un cago de risa, muy aparte de toda la amistad que llevamos, a mí me encantan sus videos, yo lo recomendaría, aparte de su crecimiento exponencial, de su carisma, de su simpatía, de su... me encanta. Otro al que yo recomendaría es Simón Dice, pero yo lo recomendaría más por su página de Facebook. Su página de Facebook es increíble, se nota como la gente lo apoya, yo lo apoyo, a mí me encanta mucho lo que hace, me encantan sus skates, o sea, él ahorita le está rompiendo, así que yo creo que es un gran exponente, está entre los, para mí, los finalistas de esta categoría. El último es DemetJG, ya no tengo nada más que explicar, sí, sí, yo también estoy nominado, estoy nominado en cuatro si no me equivoco, estoy en entretenimiento, estoy en Frankster, estoy en Redboy, y estoy en creador de contenido del año, también. Si ustedes gustan pueden votar por mí, pero si gustan también les invito a que pasen a ver todos los canales que están participando de estas categorías, y pues recordar a toda la comunidad si es que está viendo esto, lo importante es que vayamos a reunirnos muchachos. Eso nada más, nada de caras largas si es que no ganamos algún premio o algo, y pues vamos a romperle en estos Red Awards, así que va a estar todo chévere, no se olviden de votar por su YouTuber favorito, chau, 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 chau,